¡Hola amigos! Hoy estoy en Asagaya. Vamos a empezar. Let's start the video. This is Asagaya Bar Area. Esta es la zona de Barres de Asagaya. 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 Este es el tiempo de hoy. No es so good. No es bueno. Esta es la zona de Barres de Asagaya. La zona de Barres de Asagaya. Esta es la zona de Barres de Asagaya. this verbatan recliendo Gracias. 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 This is my favorite Thai restaurant. Este es el restaurante de Thai de mi favorito. Gracias. 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 Este es el final este video. Hasta mañana. See you tomorrow.